A ver, un tour, un poquito, ¿no? Tú eres... Pues... Miu, vale. ¡Sí, Miu! Aluchi... Ahí está jugando esta gente. Este no sé si... Este trata es Peter y tiene el ojito fatal. Mira la grepita. ¿Qué tal? Sí, baby, hijo, tú también. Voy a poner el culo. ¡Ay, el culito de la greta, la greta! Grillo. Mira, Pepe. Dile hola, Ana, Pepe. Dile hola, 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 hola. Sí, hija, qué es esto. Mira, ven el tour. Hola, ven el tour. Ven aquí, ven. Es que te voy a tocar, un poquito. ¿Eh? Adiós, barbina. ¡Venga! ¡Venga, Cobo! ¡Venga, Cobo! Tú puedes. ¡Venga, Anolita! ¿Dónde va, Cobo? ¡Uy! Vegetta. ¿Qué haces, Vegetta? Así te pone el asqueroso. Da otra igual. Hay que estar cerca, un plato. Bueno, ya sí.